Bueno, andando... ¡Ah! ¡Carajo! ¡Acaba de empezar el capítulo dos! ¡Venga! ¿Eh? ¡Pa' que se entretenga! ¡Piom, piom, piom! ¡Bum, chacalaca! ¡Santos cielos! ¡Qué pato, cuac, cuac! ¿Todo en orden? Gracias. Todo bien, panita. Bien, panita. ¡Híjole! ¿Estamos en Chile? Ahí viene la nave. ¡Arriba, muchachos! ¡En septiembre 19! ¡Y estamos en México! ¡Ay, qué guapo estoy! Por cierto, ¿sabían que esta nave es del Halo, no? Eh, bueno... Ya lo saben. ¡Adivinen quién llegó! ¡Llegó el carpintero! ¡El que te clama! ¡Esto lo aprendí en Curren Lagann! ¡Mira, mamá! ¡Está temblando! ¡Sáquense! ¡Te engañé! ¡Bájale a esa madre! ¡Pendejo! ¡Y tú, ¿a dónde? ¡A un cotirador! ¡Ja! ¡Aún tengo el toque! ¡Qué pacho, carnal! ¡Sala pues ahí nos vemos, compish! ¡Bueno! ¡Tu vieja me llama! ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mira! ¡Encontré tu dignidad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperation! ¡Esperation!